Para buscar una solución a un problema, yo te diría, casi estructural que se estaba dando en Parque de Plata, que era la parte alta de la duna, casi por encima del cartel con el nombre de las calles, simplemente para dar una idea de la magnitud de lo que significaba este problema. De hecho, había una familia que no podía sacar el auto desde marzo, desde lo que es la calle 26. De acá a la Rambla, hasta la calle 13, era todo un médano. Todo un médano que llegaba, tapaba la Rambla y llegaba a las veredas y hasta dentro de los patios de las casas privadas. Con un dique de arena, se cerró parte del cauce y se abrió una salida del agua hacia el mar. Lo que estamos haciendo en realidad es reconstruir algo que la naturaleza ya había hecho en este sitio. En este sitio ya históricamente había estado abierta la boca del arroyo Zorichico. Pero luego, por la propia dinámica marina, por la deriva de la corriente litoral, siguió derivando hasta que desemboca prácticamente en las toscas. Y veníamos buscando soluciones paliativas y en esta primavera, invierno-primavera, llegamos a un acuerdo con Dinama, lo trabajamos, tuvimos la autorización para realizar básicamente tres grandes tareas. Por un lado, lo que ustedes están viendo, que es la apertura del arroyo. El otro trabajo grande que nos planteamos fue de movilizar toda la arena hacia la playa, recuperando playa. Y la tercera tarea que va a ayudar en esto es las cercas captoras. Se hacen con restos vegetales, una cantidad importante de metros de cerca, que nos va a permitir retener la arena en la playa. En lo que es el resultado principal de esta obra, venir por la Rambla, ver, en este caso, hacia el sur, las playas, cómo se ha recuperado la playa. Y en este punto en particular, la unidad de guardavidas instala una nueva torre. Y eso posibilita no solamente haber recuperado la playa, sino dar seguridad a la gente que viene a disfrutar de esta zona. Esto se logró en las últimas semanas. E insisto, es muchísima la gente que viene a disfrutar, ya no solamente de lo que queda del arroyo, sino de las playas del río de la Plata, con la seguridad que nos da la unidad de guardavidas de Canelones, que trabaja mucho y muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!